...de gloctrofobia... ...buena, espaca venga, seguimos después de conseguir que esta muchachina vuelva otra vez a mi vera para echarme un cable vamos a ver si encontramos al armero esto que es? potenciador 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 Aumento de cargador Que no me sirve tampoco de mucho Pero bueno Aumentamos cargador Ya casi está al máximo Y que tenemos Vamos a registrarla ¿Un botequín o algo? Un botequín Munición Venga, vámonos Estamos listos para Otra guerra Vamos allá Vamos, vamos allá Centro de Fintón No me fío de Fitzroy Suspete nuestro acuerdo Ya sea rico o pobre Un falso es un falso Mane el corazón para hacerle más daño Vale, lo tendré en cuenta ese consejo Venga, voy a fin de buscar al mero Si no la lío Si no mato a nadie No tengo que No tengo que irla de caer ¿Es una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quien esté hablando Si cumple con lo del dirigible Me da igual que sea la reina de Holanda Bienvenido al centro de reclutamiento de Fintón No contratamos a nadie ¿Está claro? A nadie ¿Cómo vamos a lograr entrar en Fintón? Ilegalmente Vamos a buscar otra forma Fintón 3 no está contratando a nadie en estos momentos Prueba de nuevo Un reclutamiento y todo Mira Ala ¿Crees poder forzarla? Dale caña ¿Crees? No Ella puede con todo Tan, 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 tan Venga Por allí Un montacardas Debería llevarnos hasta Fintón Y conseguir que nos maten Ya te paso Consideramos estas verdades manifiestas ¿Crees que me tenéis hasta el...? ¿Dónde estáis tío? ¿Cómo va a ir? Como a chavalesa de menos Nosotros Ojalá Adverto Era entrepreneurship Como 위에 Fintón Venga Me parto la vida, tío Toma, lleva tú esto Toma esto No tendrás por ahí algo de vida, ¿no? Últimamente estoy que... No hay nada Bueno, parece que ya es seguro Baja Esto por aquí Esto por allá, vale Vamos a registrar un poco Iría muy bien Un poquito Esto bien, no sale, ¿no? ¿Me dejas pasar? Gracias ¿Esto qué es? ¿Elisabeth? ¿Qué es lo que piensas cazar con esto? No, no, no me interesa nada de nada, ni mucho ni poco A ver si el otro lado tiene algo de vida Quiero salud Quiero salud Gracias Si el de precisión, nada Estás lastimado al máximo Vale Por aquí Oh, una ganzúa Una ganzúa Una ganzúa Una ganzúa Una ganzúa ¡Eh! ¡No malo! ¡El consto! Tengo en mi mano El diario privado De la mujer de Comstock Lo que tienes es una galleta Desmiente la tontería De la niña milagrosa No quería a la niña Parece que la canonizada Primera dama Hubiera preferido Que la simiente Del profeta Es la taquilla de Slade Debía trabajar aquí No ¿Qué? Es el diario de mi madre ¿Por qué lo tendría Slade? Mi marido afirma Que la niña Fue enteramente creada Por voluntad divina Soy creyente Pero no estúpida Su Bastarda No se criará Bajo mi techo ¿Qué cojones? Mi madre Your mother Sí, your mother Yo me hizo enterar En esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir De esta ciudad Por favor Pues venga, va Mueve el culo Venga, va, va Vamos, let's go Qué siniestro, tío Cada vez se vuelve más siniestro Este juego Me llamo Jeremia Pink Y quiero compartir contigo Mi credo personal ¿Cuál es la criatura Más admirable Sobre la paz de la Tierra? Dime que no se ve Pues la abeja ¿La besa? ¿Alguna vez has visto Una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto A una abeja Cogerse una baja? La respuesta Amigo Es no Así que yo digo Sé como la abeja Sé la abeja Y hazte autónomo Sé como la abeja Y hazte autónomo ¿Por dónde salimos? ¿Quién es? ¿Aló? Hola ¿Señor De Witt? Sí Hostia, la nega ¿Qué pasa con el señor Fink? ¿Qué pasa? De Witt, aquí Fink Escúchame Hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato El principal Mi colega, el señor Blambeau Te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? La idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Pues a mí no me hace mucha gracia Menudo ego tiene el tipo Fink Todo el mundo tiene Una ciudad personalizada ¿Qué problema? No veas ¿Me podéis dejar salir ya? Por favor Es que tengo un poquito de glostrofobia Venga, hombre Joder, ¿cuántos pisos van a bajar? Ahí va, ahí va Hasta luego Me dice Fink Bueno, hasta luego ¿Por qué nos pagan en fichas Que son solo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que Que me hacen Si voy a permitir Que cualquiera de vosotros Os estafen En alguna tienda Ducha dudosa Verás La tienda de la compañía Me ofrece productos Fink A precio pensado Específicamente Para el obrero de Fink Anda No soy tonto Este es mi piso Pues, sabía yo Bienvenido a Finkton, The Week Que se quedaban aquí Encontrarás diversos Más de los que deberían bastarte Para tu estancia Oh, basta, basta ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa Esta tiene muy buena pinta El interés del señor Fink Se limita estrictamente al caballero Pero, ¿por qué? Lo siento, pero Cualquier pregunta relativa A la solicitud del caballero Debería formularse directamente Al señor Fink Vale, pues venga Vámonos ¿Y eso te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero O intentamos recuperar suministros De la relojería? Nos vamos a por el armero Del tirón, vaya Está aquí Booker Chen Lin, armero Venga, va, va, va A por el armero Vamos Cuesta creer que un chino como Chen Lin Pudiera llegar a ser dueño De su propio negocio Joder macho Venga ¿Dónde está Este pedazo de armero? He leído sobre esto Escucha Ese es Gautamu Es budista ¿Quién? Ah, ese es Chen Lin El fundador del budismo Pasó 49 días bajo un árbol body Hasta que alcanzó la iluminación ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿En Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha dejado esto Dos patas arriba La policía local Sin duda Pues nos han matado A la verdad ¿Has oído eso? ¿Hay alguien por ahí abajo? Escucha por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No había nadie? Perdone Perdone que le moleste señora Pero Buscamos al señor Lin Señor Lin Le han pegado un tiro entre ceja y ceja Señor Lin No aquí No Está ¿No está? Pelotón Volador Lo llevaron Rezo Buda Gautamá Rezo Devuelva marido Devuelva A Mei Lin ¿Dónde se lo han llevado? Club Todos llevan a Club Guntai ¿Dónde está el club? Por favor ¿Dónde está este club? Ya lo encontraremos Buke Díganle Un club ¿Qué vos Populi? No ayuda a Chen Lin ¿Por qué Fitzroy? No ayuda a Chen Lin ¿Qué es? Pelotón Volador Ve al club De Tai Rezo A Chen Lin La bota en la garganta Hasta sonsacarle Si conocía a Fitch Venga ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho Así es Ahora a ver si averiguamos ¿Dónde está ese club Budaim? Venga Salir de la armería Yes A ver si encontramos al chino que está en el club Ya me imagino yo el club Club de luces rojas A ver qué estará haciendo allí La plaza del fervor Venga La munición es poca Hola niga Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor Que tanto alboroto está armando Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí Liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los Vox Aunque Si le interesa Podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos ¿Qué me estás contando, Juan? Sal, sal, sal Vale Supendo ¿Me podéis dejar salir de aquí? Que yo necesito vida Venga tío, me mato yo Esa es médico Esa es médico Me escondo aquí Bien Bien Joder No Eso que es, nuevos chalecos, chaqueta eléctrica No, 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 no Lo tocó Al ser golpeado Perfecto Sí, sí, sí Voy de admitir que sabes manejar que tienes Yipa Venga Dime que es por aquí Vale Vamos al club Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Li Y Llámame Booker Bueno, madfakas Lo dejamos aquí En el famoso club Habrá Algo animado en este club Es un club de luces rojas Como yo había pensado Ya sabéis Like Comenta Y si no lo estás Suscríbete Madfaka Un saludo